Gobierno de Tamazula En una nueva era de trabajo y comunicación, el alcalde José Luis Amezcua promueve acciones permanentes en pro del medio ambiente. La Regiduría y Dirección de Ecología informan a la población en general de las obligaciones establecidas en el Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Medio Ambiente en materia de limpieza. Artículos 132 Todas las personas del municipio están obligadas a colaborar para que se conserven aseadas las calles, banquetas, plazas, sitios públicos y jardines de la ciudad. 133 Es obligación de los habitantes del municipio cumplir con lo siguiente. Haciar diariamente el frente de su casa habitación, local comercial o industrial y el arroyo hasta el centro de la calle que ocupe. Igual obligación corresponde al respecto de cocheras, jardines, zonas de servidumbre municipal, aparador o instalación que se tenga al frente de la finca. En caso de las fincas deshabitadas, la obligación corresponde al propietario de ella. Artículo 139 Queda absolutamente prohibido arrojar en la vía pública, parque, jardines, camellones o en lotes valdíos basura de cualquier clase y origen. Encender fogatas, quemar llantas o cualquier otro tipo de residuo que afecte la salud de los habitantes y el medio ambiente. Queda prohibido arrojar residuos fuera de los depósitos, en las vías y sitios públicos. En caso de desobediencia o reincidencia, se aplicará la sanción correspondiente. Queda prohibido sacar la basura fuera del horario de recolección establecido. Recuerda, es labor de todos cuidar el medio ambiente. Hoy, pueblo y gobierno juntos hacemos más.